Si quieres hazme un homenaje y no le baje Si tú me pruebas va a meterte en un viaje Espero que sin explicarte lo entiendas el mensaje Pa' enamorarme hay que pasar ese blindaje Que llevo debajo el traje del maquillaje Hoy me puse pa' que hagamos un rodaje Donde tú eres mi gato y yo tu gatita salvaje Si tú eres gáser dale mételo el coraje Sígame, súbeme al espacio De frente o de espalda pa' que vea mi pelo lacio Lo hacemos rápido si tú quieres despacio Vas a sudar como si estuviera...